Jijijiji Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y si bienvenidos al terror, a lo real miedo Con escaping from the dark Si señores, si señores, sigamos con la aventura de este particular Juego, y ahora que lo pienso Podría ser el posible, el posible Dije el posible, recuerden, cuando yo digo el posible Lo más probable que no sea, pero Igual hay que, hay que decir el posible Porque si es así, al menos yo lo dije El posible final de este juegazo Muy bien, primero que nada, ¿en qué nos habíamos quedado? En que habíamos, eh, seguíamos En la dimensión ese, como dimensión como infernal Por así decirlo Y llegamos al otro ¡Uy! ¿Qué se vio acá, weón? ¡Qué mierda, weón! Y llegamos justamente A... Empezamos a bajar como al subsuelo, ¿no? Mientras eso Logramos destruir el... Justamente logramos destruir el amuleto El ojo de Horus Que todo lo ve, todo lo siente y todo lo percibe Porque Daniel nos dijo que en ese momento Teníamos que tirarlo a la lava Lo tiramos a la lava Justamente vimos como un escenario muy infernal De gente castigándose por ahí y todo lo demás Y después de hacerlo Justamente Daniel Esta mierda se me está Me voy a morir, ¿verdad? ¡Qué weón, más paja, weón! Pero bueno Y justamente llegando ahí Daniel nos dice Que tenemos que vencer al monstruo Para poder escapar por fin Y así liberarnos de esta como maldición Justamente llegando ahí Nos entregan como un papelito Que nos sale que rojito era venenito Que verde es un escudito Que amarillo es una espadita Y azulito es maná No sé cómo se será Después de eso también vimos un poco del pasado de Sara Que justamente Sara Vivía con su padre Que su madre como que lo había abandonado Y que el padre de Sara Le dice a Sara así como que tiene que perdonar Porque ya la madre justamente ya Se había arrepentido Todo lo demás Es como algo como de perdonar Y no odiar siempre, ¿no? Justamente después de eso Vemos como Tenemos que pelear acá Y nos quedamos acá De hecho directamente Más allá de eso Nos vimos O sea Hicimos todos los puzzles Y nos vimos el pasado de Sara Ah, y vimos cómo Sara Tiró full a la friendzone Al pequeño Marcos Viejo Fue notable Fue Así, bueno, weón Fue tan sutil Que hasta a mí me dolió, viejo Siendo que yo no soy Marcos, weón Yo soy el tío Sidmar Que lee los diálogos Y me dolió Lo sentí acá en el pechito, weón Ahí, ahí, ahí Ahí Me rompió el corazón Le rompió el corazón a Marcos Y fue increíble, weón Fue increíble Sara, ahí Acá, acá Sara Viejo En mi corazón, Sara Sara Sara, el peor Sara, el peor vía del juego, weón Muy bien Lo voy a probar a que acá me muera Estamos clarísimos Estamos Pero bueno Ya, estoy grabando esto a las 2 de la mañana Porque Es tarde Me quedé dormido Porque Tuve que hacer cosas en la casa Cuando llegué del trabajo Pero bueno Hay que grabar Hay que grabar Muy bien No me voy a ir Por favor Yo podría haber cortado acá Pero no, no, no Ya, el tema Es que Después de esto Podremos guardar Porque se supone que Destruimos el ojo de Horus ¿Podemos hacerlo? Se supone que el ojo de Horus Es el que nos desea guardar Ok Ahora sí No, viejo No puedo pasar por acá De partida ¿Qué hago acá? Ya, ya, ya Ok No voy a hacer Viejollón Verdad Si esto fuera la vida real Yo estaría muerto En la primera parte del juego Bueno A mí no va a ser Me ocurre experimentar Weón Cosas que tengo que hacer Ya, me voy a basar En lo que salía De No, no me la contí Nota de Daniel Esta nota tiene escrito Dibuje y colores Tal vez me voy a notar Ah, ya, ok Ya, yo creo que Me voy a basar En lo que Dice la nota De Daniel A ver Rojo venenito Como le estaba contando ¿No? El verde un escudo El amarillo una espada Y el azul Una Una poción Debe ser como De vida, ¿no? Esta va a ser la pelea Más un talento Voy a tomar esta hueá Creo que tiene que ver Con los colores Así que Mira Bien Oye, hablando de esto Tengo mucha poción de vitalidad No, compro una mierda Voy a curar Porque una de esas Se me juro Oye, esto está ¿No? No sé qué hice con mi vida No, en verdad No sé qué hice con mi vida Ah, no Pero yo soy Yo soy una bestia We're Papá gugeado Pero Pero este we're No me sigue Ay, no dije nada No Oye, pero Pero tira fueguito We're No, pero Es que este we're Es más inteligente que yo We're Pero mira We're Es muy inteligente Mucho más inteligente que yo Ah Seguramente con eso Tengo que matar Voy Virgido We're El movimiento Me inteligente que yo En todo sentido We're Ah, sí Me hace queba Quémate, bestia Quémate con el fuego Infernal Pero quémate No, no, no La peché La peché La peché La peché La peché La peché La agua es clara Tengo que esperar Que el mono Se mate Solo Básicamente Amigo Mira Fueguito Rico Fueguito No, el monstruo El monstruo es más inteligente Que yo Yo lo admito Yo admito Cuando los monstruos Son más inteligentes Que yo Oh, sí Qué monstruo Quémate Quémate Qué Increíble El monstruo De real Más inteligente Que yo Y eso Fome Porque Igual es un juego Un programa Entonces Como que No, no Este no Este no Se la cree Amigo Amigo No, no Por acá No lo hago A ver El monstruo Infernal Infernal Osamente Infernal No, no Me la cree Weón No me la cree El monstruo Sabe 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 Que me lo estoy Conteando Amigo Por favor Te lo pido Oye ¿Cómo lo? Oye Oye En verdad Me la hizo Es que Quiero que Voy a Estar Por acá No, amigo Amigo Vivo Me fue acá Me fue acá Ya, ¿sabés? ¿Qué va? Vamos, vamos, vamos Acá, acá Quémate Quémate Del fuego Infernal Quémate acá Eso, eso Doble buffo Eso Tercero Lito Lo hice pebre Lo hice pebre Lo hice pebre acá No, ya gané Ya gané Ya gané Ya gané Ya gané Esto Hazlo por sana Pequeño Marcos Oye, pero No La gané Quémate un poquito No Oye, igual Daniel no ha ayudado Bastante Aunque Igual No sé Yo Igual Tengo un poquito Desconfianza Por Danielito Debe ser porque Tiene el pelo azul Y el ojo de Sharingan Así Y ya saben Lo que dicen El Choridama Lo dijo Bueno Es que era un chija Era malo Bueno Solamente Itachi Era bueno Itachi Bueno El verdadero Jokage Tiene que haber sido Itachi Listo No sé que hice Pero lo hice Oye, pero al final Se mató solo Este bueno He vencido a la bestia Vencimos a la bestia Inserte música comunista Aquí ahora ¿Han escuchado el himno De la unión soviética? Bueno Hay que admitir algo Es bueno No bueno ahí nomás Muy bueno Literal Escúchenlo Es como el himno de Francia Así que es muy bonito Es verdad He vencido a la bestia Lo sabía Nunca perdí la confianza en ti Marcos Ja ja Gracias Ya me acuerdo Del momento épico Bueno Se supone que si perdíamos Marcos se quedaba aquí Para siempre Y Sara iba a volver Pero no iba a tener Recuerdo de nada Gracias Sara Ahora tenemos que Largarnos de aquí Espero que Daniel Regrese para mostrarnos La salida Marcos No me molesté Por favor Dime que no ¿Qué pasa? Dime que Marcos Dime La B ¿La B? ¿La B? ¿Estamos en la B? ¿Y? La bestia No ¿Qué dices? Detrás de ti Ay Dios mío Santísimo No Ya no ganamos Yo ya no sigo Ya no ganamos Yo admito las cosas Yo no Lo siento No 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 Pero ¿Cómo Viejo? ¿Evolucionó? ¿Digievolucionó? No Esto es Digievolución No No evolución Tipo Pokémon No evolucionó algo Igual Pero más grande No 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 Esta mierda Es una evolución Digimon Literal Evolucionaba Algo No No hay que ver Con más armas No 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 fui mal a la B Viejo ¿Y solo llevo 9 minutos de video Weón? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Muy posible Ahora tiene un aspecto Diferente ¿Por qué? Porque el jefe Yo creo que el jefe final Ya saben ¿Alguien jugó Final Fantasy 6 alguna vez? ¿Jugaron contra Kefka? Kefka tenía como 5 evoluciones Antes de matarlo O sea Tenemos para rato Yo lo admito No puede ser Sí puede ser Acaba con ella Marcos Ah Es Monstrita Perdón Perdón Estaba definiendo su género Yo Soy una bestia Tú puedes Recuerda que nuestra vida está en juego Claro Como ella no está peleando No puede ser Ay Tengo Mucha posibilidad para mí Weón La voy a guardar en el archivo 7 Porque estamos en el archivo 7 Y el archivo 7 Es de buena suerte Ya saben con esto Maldita bestia Parece que tiene que ser Tienes más de una vida Está bien Si quieres ser derrotada de nuevo Te daré un supuesto No No Weón Uy ¿Me recuerda? ¿Saben a qué me recuerda esto? ¿Alguien jugó tibia? Me recuerda al tibia Weón Ahí weón No Es más inteligente Oye ¿Puedo hablar con Sara? Oye Sara Dame 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 un besito Para Para motivar el valor Ahí está Ah No Es más inteligente Weón Bueno Váenla Venga Quémate Pero Quémate Por favor Quémate Ahí está Ahí se quema No No Ah Puedo pasar para acá No se activa acá Pero Ahí Hay Hay Una poción de B Baitanidad No No Ahora sí La pelea más ultraviolenta De todas Una Dos Ultraviolento Pero El demonito No se quiere Weón No da su brazo a torcer Weón Demonil Por favor Oye Esa agua Esa agua Tiene que haberlo quemado Weón No me ween No No La meche No La meche feo No No La re meche Weón Puta que soy idiota Oh Oh Hijo Espérame 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 Oh Oh Hijo Me asisté Uy Pero aguanté Un mangazo De 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 La Comadre Perdón Ya voy a esperar un poquito No se está buena Bueno tampoco Ya Lista Quémate Quémate Eso Eso Otra Quémate Eso Otra Quémaguita Otra Quémaguita Por el Papá Quémate 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 Por favor Te olvido No Es que bueno Manda Loni Ahí está Ahí está Ahí está Quémate No Bueno Es muy inteligente Más inteligente Que yo En todo sentido Igual me llegó Un mangazo Cambiará al final Si me llega un mangazo De De la amiga Ahora Ahora Que me he quedado Solo Veo que te quiero Tanto Y lo siento Tanto Si soy el único Que gasté la ocasión De Pablo El Borán Me está Pelando Con un demonio En el infierno Súper normal Amiga Para arriba Para arriba Para arriba Eso Quémate Quémate No Me están Quémate Quémate Bien Bien Ahí se quemó Feo Oye Pero yo Debería Esas cosas Quemarlo O el otro Fuego Un fuego Santo Normal No sé Especial No te quemes En este momento Hay que gastar Los saltos De dimon Ah no Si Si Voy a Esperar Ah Quise Acá Me cago Una poción De pezalidad No me ha dado El amarillo Ahí está Quémate 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 Con el fuego Infernal De que gracias Se está quemando Uy La pechera Viejo No la casi No la aguento Oh Oye Hay que emitir algo Hay la condición Física De marco Eh Yo ni cagando Corro a dar nivel Así Al menos Contra un Demonito No La pechera La pechera La pechera La pechera Quémate Pequeño Demonito Oye Este no se quiere quemar Hombre A ver Voy por acá Me doy la vuelta Puta Es que Ya no me sale El trucazo Como me salió La otra vez Este no se quiere Quimar Es como que sale No quiero que sale Capta Capta Si como fuego Malo No me tiro Ah El amarillo Este mismo Puta Que soy Buen Y yo diciendo Que no me salió El amarillo No me salió El rojo Menos mal Quémate No quiero Quémate Quémate Nada Oye No se quiere quemar Quémate Quémate Con el fuego El fuego Salto Oh No se quiere quemar Oye Por fin No Acá Acá voy a estar Buen Más mal No 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 Quémate 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 Yo creo que como es más grande Como que tiene más visión ¿No? Tiene como que ha más visión No 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 Me voy No Si fuera a Marco Y no sé A puño limpio Nomás Si como Ya Voy a tener la buena Hasta que la mala Soy tú Un idiota Bien Más poción de vitalidad Ahí está Ahí está El tema es que no sé dónde dejó la poción Ahí está Voy a tomar No, no Quédate Listo Me curé Oye En verdad me recuerda mucho al tío Ahora falta que La curación sea exura Así se llamaba Pero amigo Activa Activa tu arma secreta Weón Por favor Oh no Weón Me tiré Weón como que Me estresa que no pueda ir para allá Ese monito Mira Se pasea por todos los lados Mira por ahí Ahí weón Ahí weón Ahí weón Quémate Quémate ahí Quémate ahí weón Ahí se quemó Lo vi Lo vi Lo vi No coincides que no Nah Me está guiando Es que es muy rápido Que no lo traería Quémate culio No No se quemó No se quemó No se quemó No se quemó No se quema No se quema ya No se quema No sabe Sabe que es todo malo Es como Quemar con la cocina Ya no te hace caer la cocina Ya lo mismo Creo que en otro país A la cocina le dicen la estufa Acá sí le hicimos Será Podría hacer algo Aparte de respirar Digo yo Digo me estoy enfrentando A un demonio No sé Acaso No sé Tirarle un escupe Una piedra Algo Dios mío Santísimo Mi corazón bendito Demonio Cuidado Apúrate Quémate Animal No 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 Si que Qué mal Estoy un imbécil Me sacó la mierda Ah no Me sacó la mierda Perdón Donde me voy a la poción Esta parte de la poción Uy Casi 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 Muelo Me mandó Dos mangasos Y listo Al lobby Yo le he mandado Como 20 fuego Y nada Todavía Normal Súper normal Me he curado mucho Mira esto Ya sigue Este Este Ya captó El trucazo Oh viejo No se quiere quemar No se quiere quemar Voy a estar acá Un buen rato ¿Cuánto llevamos 20 minutos? Todo el video va a ser esto Mira Mira Y pasa por el otro fuego Pero no pasa por el Que tiene que pasar Inteligente La piensa No El AR El AR Que le hicieron Ahí está Ahí está Quémate Quémate culiao No Pero quémate Mijo A ver si Esta mierda Me va a cargar Ay hueón Lo quemé Quémate ahora con este Quémate con este fuego infernal Quémate con este fuego infernal Culeo Vamos Ya si lo tengo ahí Quiero que voy a hacer algo Porque por ahí Siempre se Se queman Se quemó Se quemó Lo vi Lo escuché Lo escuché Voy a quedar mal Por acá se quema No ya Es inteligente Así Es inteligente Ya Ya Voy a esperar Que el fuego Se apague Míralo Ya Acá 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 Me cago 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 Me sigue cagando Me va a cagar Si Me cago Y que mira, ahora me saca Ya, ya, ahí hay harto daño Vamos, yo creo Yo confío en la magia Aparte creo que la música está fuerte Aunque yo no la escucho fuerte No sé qué hacen esos cristales No me quiero acercar No sé el color de ese Pequeño marco Ah, pero mira dónde se puso este hueón Quémate, quémate Quémate, Dios mío santísimo Me la hice un cristal Acá se podría haber quemado ¿Cómo lo puedo hacer acá? A ver Ah, me voy a dar la vuelta Me voy a dar la vuelta y ahí lo quemó Se quemó Se quemó, lo sentí Lo sentí mi piel Algo hice Listo Oh, me costó Fue una pelea muy ultraviolenta Fue como una pelea de metapod Pero de nivel 100 cada metapod Bueno, fue increíble Ahora sí Espero haber acabado con esa abominación definitivamente Después, no Después viene el dragón Oye, la parte anterior del dragón Bueno, todavía no entiendo Yo si fuera el dragón Yo así como ya Te como primero a ti Y tú vas a hacer desayuno Para el otro día Eres mi héroe Marcos Nos salvaste Y nadie piensa en el tío Sidmar Oye, tío Sidmar Tú me hiciste moverme Para no morir Ok, ok No voy a meterme en nada Gracias, Sara Hay amor, cabro Hay amor No, pueden ser que no Sara y Marcos Es canon Es canon en mi corazón, cabro Lo lograste Oh Bueno También démosles algo de crédito A ese Daniel Esos dibujos me sirven mucho Y nadie habla todavía de mí Que yo los salve Desagradecidos Uy, ¿dónde está mi ratita? Uy, se me cayó en el abífono Perdón Vamos a sacar un poquito de bebida, cabro Porque me estoy Ahí está Uy, se me había atrapado la tapa Tururium, turum Ah, una vividita Para grabar un video Nada mejor Solamente me faltan mis videos Con salsa, ¿verdad? Pero como está la economía ahora Tengo suerte de tener bebida Ok Bueno, también démosle algo de crédito A ese Daniel Esos dibujos me sirvieron de mucho No sé A mí no A mí no me sirvieron Gracias Marcos, de verdad Yo estaba pensando Que te iba a perder Para siempre Oh Ay, ay, amor Güey No me lo hubiera perdonado Si eso llegara a suceder Bueno, tampoco se hubiera acordado Porque supone que pierde su memoria Así que Ya, tranquila Estoy Aquí estoy Nos tenemos a los dos Vamos a salir de esto juntos ¿De acuerdo? Qué gran determinación tienes, Marcos Veo un gran cambio en ti Toda esta pesadilla Te ha hecho mejorar En algunos aspectos Ok Bueno, o sea, ahora Mira, hay que ver La opositiva O sea, antes Marcos Tenía problema para ¿Qué está sucediendo? O sea, antes Marcos Tenía problema para dormir Ahora tiene motivo Para no poder dormir No lo sé Tenemos que salir de aquí Cuanto antes Regresemos por donde vivimos Tal vez este cristal verde Ya apareció en la sala Al principio Ok Ya, la música está muy fuerte Así que yo le voy a bajar Un poquito la música Pero un momento Vamos a usar el mezclador de volumen Vamos a ponerlo acá Ahí, ahí, ahí Sí, ahí Ya Está bien Te sigo Vamos, ok Ah, hay que guardar Ok, guardo en el archivo 8 Por si acaso Bueno, voy a armar tanto Nos vamos de acá Ah, pero antes Vamos a revisar acá Ah, no hay nada acá Mira, no No sé por qué me acordé De la canción De la canción De los Arten Monkeys Ah, ahí está el dragón Aquí tenemos que ir A ver el dragón Hola, señor dragón ¿Aún no quiere comernos? No Ay No, oye Mira Páralo con los relámpagos Por favor, mijo Oh, acá hay algo Marcos Ah, Marcos 336 ¿De qué le sirve al hombre Ganar el mundo Si al final pierde su alma? Ok, eso es lo yo Como le digo, creo Vamos a la sala Del principio, chicos Oh, el ojo de Horu Que todo lo ve Todo lo siente Ya, vamos a guardar Archivo 1 Sí, archivito Oh Tal vez estamos En el final del gran Escape from the dark Oh, tal vez no ¿Quién sabe? Ah, no No me voy ¿Está bien que me recuerda Esta parte? ¿Alguien vio la momia 2? No la momia 1 La momia 1 Peliculón La momia 2 También peliculón ¿Alguien la vio? La parte donde se destruye Todo, todo se va a la vez Y tienen que escapar Y de repente La momia les pide Así a su amada La mano Y su amada se va Weón Una llave de poder Oye, no encontré Nunca una llave de poder Weón Solo tengo la llave Y la siren La casa de Marta No, que no hay nada Pero la esposa del prota Si le da la mano Weón Y se salvan los dos Weón Y luego se van felices La vida Creo que la cagué Weón Sí, la cagué Parece Sí, parece que la cagué Feo Miren, vamos a lo siguiente Vamos a salir Al título Para tener la música de fondo Ahí, música de persecución ¿O había guardado en esta? Creo que sí Listo Pues para tener la música de tensión O sea, para algo Tenemos música de tensión Me faltaron cosas por ver Ahora que lo pienso Pero la llave de poder ¿Para qué servirá? Será para sacar uno de los finales Yo creo que es para sacar uno de los finales Pero bueno Vamos a sacar Vamos a intentar sacar el final Que nos dé ahora El juego Y listo Vamos a ver qué podemos hacer También me dijeron en los comentarios Chicos Y se lo agradezco Que Sí, The Buggy Man Tiene más finales Pero se saca según Las decisiones que uno toma Así que vamos a intentar Sacar un especial final También de The Buggy Man Ok, voy a tomar Ah, mira Mira, esto no lo había tomado Ojito Ojo no focio Vamos a tomar esas cosas Ahora Entonces La habitación Que me falta Ah Yo no me moría la primera Porque se tenía que morir la primera El personaje Sino porque No tenía posiciones vitales Ah La cagué de nuevo Soy un idiota Ok Vamos a revisarlo así nomás XD con la música de tensión Es que Vamos a revisar todo Porque esta habitación Se me había olvidado Lo de arriba Entonces me queda lo de otro Y puede que tal vez me encuentre La llave de poder Y podamos usarla En este momento Entonces hay que revisar Pero chicos Sé que no va a haber música de tensión Así que yo se las dejo Es la música de tensión Que se me ocurre en este momento Así que piensa que es música de tensión Si puedo estar de nuevo Por si acaso Es cuestión de llave de poder Tengo la llave de poder Y ahora Listo Y para qué servirá La pinche llave de poder A ver Ahora podríamos guardar Tengo una llave de poder Podríamos guardar nuestro archivo Así como Como que no quiere la cosa Puedo estar así todo el día Y se los prometo Voy a estar así todo el día Si no hacen un host Con eso que acabo de tararear No quiero nada Ya no quiero nada en la vida Ya en teoría Entonces puedo ir a buscar Esa cosa de poder Que no sé para qué servirá Ahora me lo desconozco Pero tenemos llave del poder Del poder poderoso Del poderoso poder Soy imbécil weón Pero me pagan A mí me pagan Me pagan por ser idiota Ok Para qué es la llave de poder Encontré una esfera de energía María Le agregaré Era para eso Me están weyendo No voy a decir nada No voy a decir nada Cacha que me arriesgué Perdí mi poción de vitalidad Por una esfera amarilla Wey Ok No me voy a entrar en detalle No voy a enloquecer ¿Por qué va a ser esto wey? Pum purum Pum purum Pum purum Pum purum Pum purum Pum purum Ya vamos al tiro A la parte de acá Ya pero al menos Abrimos todo lo que Podíamos abrir Así que No problema Solamente nos quedó Esta habitación Como de acá ¿no? Voy a guardar Oye me queda otra cosa Ahora que lo pienso Vamos a revisarlo al tiro No esta No vamos a revisarlo de acá Porque no me acuerdo Si acá hay bien esfera Y digamos que destruir esferita Bueno ya Pescamos la llave de poder Totalmente Ya ya Por acá no Nada que hacer Nada que hay Que hacéis Entonces nos quedaría esto Y esto no lo podemos abrir ¿no? Nos abrirá Ya y acá Ah ahí está Listo No hay música de fondo Chicos Ha vuelto a aparecer El cristal Que bien Ya me lo esperaba Sara Ok No nos confiemos Hasta no estar de regreso A nuestras casas No podemos cantar Victoria Tiene razón Vamos Ok No hay música de fondo Todavía ¿El cristal de lo mismo Voy a viajar? No no quiero viajar Me gusta esto No mentira Viajamos Oh ¿En dónde estamos? No me huy Había otra Si me pregunto Si me preguntas ¿Qué opino? Te diría que seguimos En el abismo Podemos viajar Sin necesidad Del talismán ¿No te parece Muy extraño? Oye Eso es verdad Se supone que no podíamos Ya Si Apostaría que algo Nos hace falta O la bestia sigue viva O ese miserable De Daniel Nos engañó 50-50 Estoy seguro Ay Marcos Estamos tan cerca De regresar a nuestras vidas No entiendo ¿Por qué nos está Pasando esto? Parece una especie De karma No nos podemos Dar por vencidos Sara Tenemos que seguir Adelante Deseo ver a mi padre Espero que se encuentre bien Y yo a mi madre Solo quiero que esta Pesadilla se termine Vamos Si no tenemos Más opción Sigamos Está bien Ok O sea Todo se fue A A A ¿Qué pasó? O sea O sea Nos mintió De Danielito Yo confié En Daniel Weón Vieron Yo les dije Cabros Un weón Con ojos rojos Pero azul No puede ser Confiable Mira ¿Qué pasa si? Ah no Ah no No puedo viajar de nuevo No dije nada Perdón No hagan caso Oye espérame Voy a salir Al título De nuevo Ahí No De Danielito Yo les dije Cabros De Danielito Es malo De Danielito Fuma Fuma y toma alcohol No puede ser bueno Ah Oye esto Ah no Yo acá no me acerco Este armario Está vacío Ok No 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 viejo Si la llama No es de un fuego Normal Yo no me acerco Viejo Puerta cerrada Requiere una llave Ok Qué divertido Pero tenemos llave del poder Así que no puede servir mucho ¿Dónde está la llave del poder? Ah no 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 Yo no me acerco a esto Yo jugué Silent Hill 1 Y había una cuestión igual similar Y si se acercaba te mataba A Harry moría al tiro No No Yo no me acerco a esta hueá Así que es usted Yo no Es una caja rota Nada más Ok No Expedientes de almas Buscar por la Ay hueón Encontré muchos archivos de nombre Apelido de gente condenada Ahora no me interesa ver nada de esto No 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 Hueón Nos fuimos a la vez No Esto es como en el Esto es como el conservador demonil Hueón Ahí está Toda la alma en pena Ya vamos a ver Qué onda Ah pero parece que está A ver Vamos a acercar uno más Ah ahí está De la A Ya vamos a hacerlo A Encontré muchos archivos de nombre Apelido Qué significa todo esto Ok Sacando deducciones rápidas Si aún estamos en el abismo Esto parece una gran prisión Diría que esta almacén Contiene una larga lista de todos Y cada uno de los seres humanos Que habitan este lugar Y que fueron condenados Por diferentes obras En sus vidas Si eso Si eso que dices es cierto Revisaré algo Ok voy a subir un poco De otro nombre en la música Ahí está Ay Ya estás buscando mi apellido Con la letra C ¿No es así? Aquí no estás Ok Veamos aquí Hendrix Oh Jimmy Hendrix No Jimmy Hendrix condenado ¿Cómo condena a Jimmy Hendrix? Buen No Tampoco está mi nombre Uff Menos mal ¿Y qué esperabas? No estamos muertos Si eso es lo que estás pensando Ah claro Ok Hoy no nos dijeron El apellido de Sara Esto es como Death Note ¿No? Que no vamos a ver El apellido de Sara Hasta el último Cuando lo escribamos En la Death Note Ñajamajamuaja Lo sé Pero quería descartarlo Completamente Toda esta pesadilla Es un vórtice De confusiones Y ilusiones Que jamás pensé Que iba a experimentar Bueno en todo caso Nunca pensé Uno nunca pensé Que iba a estar En el archivero del diablo Bueno Hay que admitirlo Yo nunca lo pensaría Ay Marcos Sé que eres bastante imaginativo Tantos libros de fantasía Que leías en la universidad Allá son solo Allá solo En esa mesa Que te hicieron mucho mal Ok Amiga Ahora le está funcionando Me estás jugando Sara En ese momento En ese momento que mencionas No me conocía Lo suficiente Leía tantas De ciencia e investigación No fantasía Ah Leía temas de ciencia e investigación No de fantasía Ok Mara ahí Sara Pero un momento chicos Corta la cámara Al tiro la pongo Ahora sí Vuelve cámara Wop Ahí está Bien volvió la cámara Me estás jugando Sara En ese momento que mencionas No me conocía Lo suficiente Leía temas de ciencia e investigación No fantasía Ok Además ¿Por qué pensar en nuestros nombres Estén en este almacén? No hemos sido malas personas Como para condenarnos eternamente En un lugar como estos Ah pero El ojo de Horus Que todo lo ve y todo lo siente Pues Al juzgar por todas estas pesadillas Y cosas malas Que nos están pasando Gracias a ese odioso talismán Yo diría Que no somos tan buenos Que digamos Nos metimos en terreno maligno Sí Eso lo sé Nunca debimos confiar en algo Que al final Solo nos traería maldición Pero fuera de todo esto Yo Yo no soy Buena persona Igual que tú Ok Yo también Sara Cometimos un pequeño error Pero ese pequeño error Nos podría costar la vida Mejor vámonos aquí Esto está muy oscuro Y comienzo a sentir mucha ansiedad De acuerdo Vamos No no nos vamos Hasta ver los nombres Ok Y la B No pero amigo Déjame poner la B Ahí está B No No nada A ver acá D Nada E Nada F Nada G Nada A H Nada Ok I Nada J Nada K Nada L Nada Oh ¿Saldrá la señora Marta? Nada Ok La señora Marta se salva No hacía cultimo Pero ella se salva En fin La hipotenusa En fin La hipocondriaca Me está dando miedo Lo que está pasando No me gusta la música Ya Nada de nada Naranja de naranjas Es una cajarrota Nada más Acá tiene que haber otra cosa S T J B W X Ok Y Y Y la Z No Nadie Nadie acá Ok Lo intentamos Y Al medio vacío Ya no hay nada más acá O sea De verdad no hay nada más Ya Revisé toda esta habitación ¿Cuánto? Llevamos 41 minutos Ya O sea Vamos a ver Yo creo unos 9 minutos más Y listo Así como Como que listo y listo Listo Listo, listo Listo, listo Y perfecto Guardamos de nuevo En el archivo 3 Si estamos en el archivo 3 Así que guardamos de nuevo Voy a guardar de nuevo Por si acaso pasa otra cosa Bien No viejo Me engañaron Yo pensé que era la pelea Más ultraviolenta de todas Y No No fue la pelea más ultraviolenta De todas la que tuvimos ahora Puerta cerrada Aquí una llave Una llave requiere Armario vacío Vacío está el armario Y un fuego infernal Como Como si Ay no No Ay no Puerta cerrada No parece que No parece que requiere una llave Debe abrirse de otra forma Ok No Hay un maguito Es maguito Explosivo No Soy un imbécil Uy Yo llego y la pecheo Viejo Que onda Salimos de nuevo Ok Acá hay algo Cofre requiere una llave Parece que se puede mover Ah ok Prisión temporal Número 1 En espera del juicio Almas sin descanso Ok Que horror He leído libros He leído libros Como la divina comedia Muy buen libro Y la odisea La odisea de Homero Muy buen libro Pero creo Que eso Que eso que estamos viviendo Podría dar lugar a una nueva novela ¿No lo crees? Sería como La divina comedia Parte 2 Básicamente Si lo prueban Eso Es chistoso Porque en la divina comedia Hay versiones de libros Que son más cortos Que otros De la divina comedia Realmente el libro Completo Completo Creo que ha sido un libro Así de grueso Pero digamos Hay unos que son así Que como que Omiten algunas partes Otros que son muchos chicos Así que como que omite Todo básicamente Pero el libro Es muy grande Yo sé que porque Habla del infierno completo El purgatorio completo Y el cielo completamente Pero es así Un librazo realmente Si Te invito cuando Te invito a que cuando Todo esto acabe Tu la escribas Yo soy muy malo Con esas cosas Me falta creatividad Mejor no Prefiero escribir sobre hadas Y lugares fantásticos Ok Hay un alma Sin descanso Señor alma Está bien No, no está bien Señor alma Quiero que ya sé Lo que tengo que hacer acá No No sé Qué hay que hacer acá Ya Voy a pensar A ver Qué debería hacer acá Por algo puedo mover esto O sea Estamos claros Pero a dónde Lo ¿Será acá? Ah Pero acá hay otra cosa O tendré que romper el mueble Ahí Vamos a intentarlo No, no pasa nada ¿Por qué ¿Por qué esto era esto? Ya Voy a intentar Lo que creo que era Que era Tirarlo para acá Directamente No creo que lo tenga que sacar No debería Tengo dos opciones Tengo dos opciones con el mueblecito este O es donde yo digo que es O es donde yo digo que pienso que es Sí Solamente yo me entiendo No No Ah Soy un imbécil La quería ir al pasillo Y doble mal Con el mueble Es que no hay ni un punto Ni nada como decir Así como que Ah Con esto lo hago Realmente no lo hay Eso es raro Y tendría que haber algo acá A ver Vamos a regresar por dentro No Y tendría que hacer algo Con la maguita explosiva No La pequeña Megumi Sé que lo que estoy haciendo Es súper estupido Pero En una de esas A ver Y acá No No me dice nada No hay nada Tendré que devolverme Yo creo que me tengo que devolver Acá literal no puedo hacer nada A ver Y lo tendré que quemar Ok No es que literal no hay nada Guardo de nuevo Ok Súper raro Súper 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 raro Y acá tampoco hay algo Porque acá están los archivos De hecho En lo que es La Odisea de Homero Está La Odisea de Homero Y la Iliada de Homero Que es como No acuerdo si era Antes o después De la Odisea Lo que pasa es que se lo dejo acá Nada Y si lo dejo acá No pasó nada Si lo dejaba acá ¿Verdad? Tampoco Estoy con la duda asistencial acá Porque no puedo pasar por acá Y esto no lo puedo tomar Tiene que haber algo Tiene que haber algo Que yo no estoy haciendo bien Y tendré que pasarlo por la puerta Ya voy a intentar pasarlo por la puerta Si no voy a tener que dejar el video hasta acá Porque en verdad Ahora sí Me re pillé Uy pero me pillé súper feo Súper 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 feo Nada No literal El móvil no se deja hasta acá Y esto no lo puedo abrir Ah Le tengo que armar Está vacío Hay algo acá Que me falta revisar A ver Analizar Y no sé qué mierda Pero tiene que ver con esto Porque por algo Esta habitación se puede pasar Porque si lo dejo al lado No ocurre nada Básicamente Ya Voy a tener que dejarlo hasta acá Mira Mira Realmente Realmente como que En el pastel Y acá está esto Pero por algo Por algo Puedo pasar por esa puerta Vamos a revisar bien el fueguito Revisar bien esta parte de acá Puede que haya algo Y yo no me doy cuenta Puede que haya algo En la otra habitación Y yo tampoco me doy cuenta De eso Tiene que ver algo O sea Estamos claros Tiene que ver algo acá Que me falta Por ver Armario vacío X Y Salve A Y A A A A A A A A No, realmente me repillo esto Ok, sí, vamos a dejarlo hasta acá Creo que pasamos mucho, aparte terminamos, me hicimos jefe Así que yo pensaba que era el final del juego, de hecho Pero parece que sigue la pesadilla Bueno, chicos Esto fue la parte 7 de Escaping from the Dark Sigamos con la aventura de este espectacular juego Ya en otra parte del abismo, viejo Oye, pero estamos fallos con esto ¿Qué es lo que hubo en esta parte directamente? Fue vencer al jefe, que de hecho tuvimos que vencer la primera evolución del jefe Y después la segunda evolución del jefe Que la segunda evolución fue más inteligente que la primera, oye, viejo Ahí la inteligencia artificial que le pusieron al juego fue de 10, viejo Me la hizo, era más inteligente que yo, con eso digo todo Después de vencerlo Justamente esa parte del abismo como que se empieza a destruir y tuvimos que arrancar Al momento de arrancar, nos dimos cuenta que llegamos a otra parte del abismo Que es como un archivero, por así decirlo Donde están todas las armas así como condenadas al infierno, por así decirlo Y ahora tenemos que arrancar de ese lugar ¿Dónde está Daniel? Beto, parece ser que Marco no está creyendo mucho en Daniel Porque seguramente que después de vencer al jefe como que Íbamos a volver a nuestra vida normal Pero como que no volvimos, entonces hay algo muy raro ahí Pero bueno Aún no sabemos qué onda la señora Marta Porque la señora Marta se quedó ahí encerrada Y chao pescado, nos fuimos a Narnia mija Así que quizás que debe haber pasado Pero bueno, seguramente ya en el transcurso del juego vamos a ver más qué pasó Muy bien chicos, si les gustó el video denme like y compártelo con tus amigos Suscríbete, están hasta suscríbete, vayan al canal Recuerda su video bastante seguido Dale un gusto a mis redes sociales que están abajo en la descripción del video Porque están todo el canal de todo lo que hago Y nos vemos en la siguiente edición Muy bien chicos, eso ha sido todo Este video lo estoy grabando Bueno, ya son las de la mañana viejo Son el viernes Se va a subir este viernes en la noche Tipo 9, 10 de la noche Y el sábado y domingo se sube la siguiente parte de The Boogeyman Y la siguiente parte de Tormented Souls Muy bien chicos, eso ha sido todo Y como siempre, se cuidan gente Bye Uy viejo Salimos de una para meternos en otra Pobre Marcos Pobre Cosa que pasa Marcos Te dejan en la finzone y después te dejan en el abismo Cosa que pasa, ¿no?